Bueno, queremos profundizar más sobre este tema y vamos a conversar aquí en CNN Chile con la alcaldesa de Providencia, José Ferrazuriz. Alcaldesa, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Alcaldesa, ¿por qué finalmente la municipalidad de Providencia se la quiso jugar por un reconocimiento como este, que previo a un año electoral podría a lo mejor haberse visto como algo que le pudiera quitar votos? Pues partamos mirándolo desde este punto de vista político. La verdad, Matilde, que creo que hay ciertos principios, valores en la vida que tú jamás vas a medir por un cálculo político. Esto es, en realidad, un hecho que Providencia se merecía. De verdad, nosotros estamos por la memoria. Una sociedad sin memoria, un país sin memoria no avanza, no puede mirar al futuro. Y aquí de lo que se trataba es que la ciudad, la comuna que queremos construir en Providencia, y que lo dice el programa de gobierno con el cual nosotros solicitamos en el 2012 a la ciudadanía votar por nosotros, lo indicaba claramente. Tú necesitas marcar en la ciudad ciertos hitos. Y esos hitos es porque la ciudad no la transitas porque sí. Te va indicando rincones, por eso es la protección de los barrios, te va indicando marcas de lo que ha ocurrido ahí. Y vuelvo, y repito que la memoria es importante para construir el futuro. Y acá, este memorial es un canto a la vida, es un canto de reconciliación, es un canto de paz, porque queremos decir claramente desde Providencia, nunca más a situaciones como la que tuvieron que sufrir, iniciar el sufrimiento allí, en una esquina, dos de los tres profesionales degollados. Y aún hay un profesor herido que vive con una bala en su cuerpo y que también fue herido en esa esquina. Hay que marcar la ciudad. Son los que se llaman universalmente los sitios de la memoria y que están presentes en todo el mundo, en Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hay muchos puntos como este. Pero, sin embargo, alcaldesa, los vecinos de esta intersección, porque aquí estaba el colegio latinoamericano de donde fueron secuestrados antes de ser degollados. Sin embargo, ahora es totalmente distinto. En 2007 el latino se va y hay un edificio. Se va, hay un edificio y los vecinos que probablemente no tendrán todos la misma orientación política, muchos han manifestado que están en contra, que se les responde a esos vecinos que han manifestado, uno que por razones a lo mejor políticas no quieren tener ahí mismo este memorial, y otros que dicen que van a perder la plusvalía del terreno porque se va a convertir en un lugar de, digamos, procesión, manifestaciones que tienen luces que los van a molestar durante la noche. ¿Cómo les responde usted como alcaldesa también a ellos? En primer lugar, con esos vecinos, con los vecinos del edificio inmediatamente contigo, nos reunimos, no una vez. Yo, por lo menos, yo me reuní una vez, pero el equipo de Ciudad Elefante que presentó la propuesta, las familiares de los degollados también se juntaron con ellos y lo que conversábamos con ellos es tener temor. La verdad que manifestaron todos temor a posibles incivilidades y también temor a que en ese lugar se convirtiera en un lugar de rayados o de grafitis o de, bueno, vuelvo a las incivilidades. Yo quiero ser muy clara. Primero, nosotros nos comprometimos con ellos como Municipalidad de Providencia, como gobierno local, que vamos a cuidar de su seguridad. No nos olvidemos que gracias al Consejo Municipal se aprobó la entrega de un terreno que está a dos cuadras, exactamente en Los Leones al llegar a Bilbao para construir la segunda comisería. O sea, no va a ser solo la presencia de nosotros como municipales, también tendremos una segunda comisería. Y sin embargo, yo creo que ese lugar, que el memorial es muy, muy fino, es un lugar de armonía, va a llamar a la paz. Es más, a lo mejor no van a ver todos los años, los 29 de marzo, la romería que siempre hemos ido desde el día 29 de marzo de 1986 a un año producido los hechos. Porque este memorial consiste en tres bancas que cada una tiene el nombre de cada uno de los desgollados. Son tres bancas que tienen el nombre de cada uno de los desgollados, el apellido más bien. Al lado tienen una jardinera, esa jardinera tiene un olivo simbolizando la vida y tiene una luz. No hemos preocupado porque el proyecto inicial de Ciudad Elefante era un poquito más duro, si lo quiero. Nosotros lo mejoramos con una propuesta de paisajismo. Y adicionalmente nos preocupamos, porque el edificio a partir del segundo piso ya tiene ventanas muy cercanas, de correr los bancos, de manera que la luz que está instalada bajo el olivo no llegue directamente a la vecina que viva en ese departamento. Esos son detalles muy finos. Y yo creo que eso es lo que hay que llamar. Nosotros estamos seguros que eso va a ser un lugar de paz. ¿Qué pasaría si en la próxima elección municipal cambia de mano el municipio? ¿Este memorial se mantiene o depende de la administración de la municipalidad? No, el memorial se mantiene. El memorial se mantiene, el memorial se construye por decisión del Consejo Municipal en el día de hoy 5 a 3 y por lo tanto debe ser responsabilidad de la nueva administración cuidar del lugar. Pero si el Consejo Municipal así lo decide, ¿puede revocar esto o no? O sea, claro, el Consejo podría decir votémoslo, echémoslo abajo, el próximo Consejo. Pero yo creo que eso... Porque la verdad que hoy día el Consejo Municipal de Providencia tuvo muchas alturas de mira. Yo creo que 6 de los concejales fueron categóricos en decir que ellos estaban por hechos como este nunca más ocurrieran en Chile. Y yo creo que eso es muy valorable. Porque no era un tema transversal. Ellos lo que planteaban era que no les gustaba que fuera en un bien de uso público justo sobre un... perdón, al lado de un edificio. Pero además lo importante fue que los concejales también, que ya conocían el proyecto y que lo volvieron a ver hoy, lo encontraron un proyecto lindo, armónico. Un proyecto que llama la paz. ¿Por qué este proyecto se realiza aquí en la Comuna de Providencia en el lugar donde ellos fueron secuestrados y no donde fueron encontrados? Porque la verdad en la conversación con los familiares y la propia propuesta de Ciudad Elefante, ellos no quieren recordar a sus padres en el lugar que ellos no eligieron, que es el lugar donde los encontraron degollados. Ellos quieren recordar a sus familiares como un canto a la vida. Honestamente, ellos fueron degollados por pensar distinto. Ese era el lugar donde los vimos por última vez con vida, donde dos de ellos trabajaban, donde el tercero sigue trabajando, perdón, trabajó hasta un tiempo atrás, pero sigue con vida. Y yo creo que acá de lo que se trata es que con la vida, tú digas, hechos como este nunca más deben ocurrir en el país. ¿Cuándo se va a comenzar a trabajar en este memorial? Bueno, nosotros ahora tenemos que entrar en el proceso de licitación de las obras. Ahora, nosotros esperamos tenerlo listo para el 29 de marzo del 2016. Un año que va a ser un año bastante más político, año de elecciones. Usted se presenta a la reelección, pero ya tiene contrincantes. ¿Cómo va a ser esta próxima elección municipal con los contendores que ya se ven, que es el exalcalde Lave, y también por renovación nacional? Tenemos a Cristian Ruistagle, que también se va a presentar, va por renovación nacional, y Cristian Lave por la UDI. ¿Cómo recibe y cómo enfrenta este próximo año con estos dos nombres ya, que son bastante contrarios a la línea que ha tenido la municipalidad? Bueno, yo creo que lo único que pido en la próxima elección es que sea una elección donde se debatan ideas, donde contrapongamos propuestas sobre la comuna que queremos, donde podremos discutir acerca de un programa de gobierno que sea muy transparente de cara a la ciudadanía, y será la ciudadanía la que tiene el derecho a elegir qué tipo de comuna quiere, y por lo tanto, qué gobierno comunal quiere para los próximos cuatro años. ¿Alcaldesa usted se va a mantener independiente? Yo me mantengo independiente, soy independiente, lo sigo siempre, y voy a la reelección. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde. Muchas gracias, Matilde. Que estén muy bien.